Yo lo único que hice fue contar la verdad. Quiero hablar más del tema, pero les agradezco su interés. El pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol señaló públicamente a Luis de Llano de haberse aprovechado de ella. Cuando mantuvieron una relación sentimental, Sasha tan solo tenía 14 años, mientras que Luis tenía 39. No voy a hacer comentarios. Lo único que te puedo decir es que estoy muy sacudida. Las cámaras del programa Ventaneando captaron a Sasha junto con su pareja. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, la ex Timbiriche fue cuestionada. Acerca de los señalamientos que se han estado haciendo. Que aseguran que el productor se encuentra bajo una enorme tristeza. Conmovida con la reacción de solidaridad que he recibido. Recordemos que la media hermana de Luis de Llano aseguró que el ex productor tiene una enorme tristeza. Porque muchísimos proyectos laborales se le han ido cancelando. Sobre esto la ex Timbiriche evitó dar alguna declaración. Y simplemente dijo que se encontraba muy movida. Por todas aquellas personas que le han mostrado su apoyo. Se sigue normalizando algo que no es correcto. De igual manera, Sasha se dijo muy movida. Por todas aquellas personas que aún no logran ver. Lo que realmente sucedió en aquella relación sentimental. Para este momento, podemos ver que Sasha de repente tiene un gran cambio de actitud. Y le contesta muy mal a una reportera. Agradezco profundamente su gesto. Agradezco de todas las personas que han entendido. Para finalizar, Sasha no descartó la idea de acudir con las autoridades. Ella puede recibir el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por si ella quiere interponer alguna querella legal en contra de Luis de Llano. Su colega y compañera Rebeca Jones. Recordó aquellos momentos donde ella, en persona, vio a la feliz pareja. Afirmando que siempre se le hizo muy raro. Con sus propias palabras, Rebeca escribió. Te conocí por Timbiriche, como todo México. Pero me crucé por vez primera contigo en la fiesta de una compañera actriz que ambas conocemos. Yo tenía 26 años, así que tú debes haber tenido 13. Recuerdo haber quedado sorprendida cuando te vi entrar a esa fiesta de adultos. De la mano del productor Luis de Llano. Ver que te trataba como su novia fue muy importante y desagradable para mí. La protagonista de telenovelas como Cuna de Lobos. Dio a conocer que si hoy en día ella fuera testigo de ese momento. Haría a un lado su amistad con Sasha y Luis de Llano. Y definitivamente lo señalaría legalmente. Rebeca Jones, quien es ex esposa del actor Alejandro Camacho, también agregó. Las actrices y actores de mi generación sabemos que en esos años todo era muy distinto. Hoy me siento agradecida y suertuda por nunca haber sido pieza de nadie. Era lo normal, decían algunos. Venía con la chamba. Eso nos acostumbraron a pensar. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.